Déjame platicarte de Don Martín. A él lo caracteriza su humildad y sencillez. Es muy dado a platicar de manera amena. Recluido en el penal de la pila por transporte, un término acuñado por las personas privadas de la libertad para referirse al trasiego de estupefacientes, se dice inocente. Asegura que si está ahí es porque su abogado no lo defendió ni hizo lo suficiente, por lo que fue condenado a 10 años de prisión. Hoy le resta un año y medio para cumplir su sentencia. Pero más allá de todo esto, a Don Martín no se le cerró el mundo ni se dio por vencido. Dentro de una nave del centro de reinserción acondicionó un taller para la maquila que encabeza junto con otros 17 reos. Hay incluso máquinas que ellos mismos idearon y adecuaron para facilitar la elaboración de sus productos. La materia prima son decenas de botellas de plástico, principalmente de refresco, que deshilan para crear nada más y nada menos que escobas ecológicas. De igual forma reutilizan palos de madera que limpian y lijan en otra máquina. Tras la elaboración final, proceden al etiquetado con una leyenda fantástica que dice Gracias a su imaginación, esfuerzo y tesón para que las autoridades y sus compañeros creyeran en el éxito de su proyecto, los días se pasan volando en ese penal. El centro de reinserción social, ahí la producción de escobas ecológicas no para. Pero eso no es todo, porque Don Martín también realizó un prototipo de cuerdas de plástico para que las personas puedan ejercitarse y además cepillos y escobetas. Señala que ya cuenta con la patente, que lo acredita como el autor único de la escoba ecológica, aunque reconoce tener conocimiento que ya le piratearon la idea en Guanajuato. Sin embargo, existe la intención de las autoridades de San Luis Patosí para potenciar la venta de las escobas mediante créditos e incentivos. Por lo pronto, Don Martín promete que una vez que obtenga su libertad, será una persona ejemplar al lado de su familia, formará su propia empresa y dará trabajo a sus compañeros que vayan saliendo. De ser una persona privada de la libertad, Don Martín pasó a ser creativo, emprendedor y empresario con mucho futuro y muchos años por delante. Por emprendedores como Don Martín, es que México, nuestro México, vive.